Saludamos al pueblo descalzo y humilde que combatió con los ejércitos patriotas, a todos aquellos que combatieron de mil maneras, porque la independencia se fraguó en el corazón ardiente de todos los latinoamericanos. De ese crisol nacieron los héroes y en esa fragua se forjaron la lid, la victoria y la libertad de todo el continente. Hemos de estar orgullosos de ser el único país de la región que controla todo su territorio, con presencia de nuestra fuerza pública en cada rincón de la patria. Que no es un logro de este gobierno, es construcción colectiva, acumulación histórica, logro de todos los ecuatorianos, un país libre de cultivo de drogas. Hemos tenido un evento que le puede pasar a cualquier país del mundo, la infiltración de una avioneta aparentemente vinculada con el narcotráfico. Viene una avioneta desde México, sin ser detectada por ninguno de los países de paz. Pero somos nosotros los únicos corruptos, incapaces, inútiles, que no detectamos la avioneta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto maltrato al orgullo nacional? ¿Hasta cuándo tanto maltrato a ciudadanas y ciudadanos honestos de este país? Un gobierno patriota, por hacerle daño al gobierno, nos roban lo más sagrado, la autoestima, la honra, el orgullo nacional. Y todavía hay gente que con alma de vasallos añoran una base extranjera en el suelo patrio. Maravilloso. Se acerca una elección crucial en febrero del 2013, de asambleístas y presidentes. Propongan aquello, para ver si nuestro país comparte con ellos su alma de vasallos. No podemos vivir anclados por la falsedad, por el engaño social, por la descarada tergiversación, manipulación de los hechos. Otra mentira. Se criminaliza la protesta social. Resulta que aquí ya nadie puede protestar porque se lo mete preso. Cuando en realidad, en un Estado de Derecho, no se persiguen personas. Se persiguen delitos. No se criminaliza la protesta social. Se sanciona con la ley en la mano la protesta social criminal. Como quemar ambulancias, secuestrar policías, agredirlos, torturarlos. Eso en cualquier país civilizado es un delito. Insisto, por el bien del país, ya basta de tantas tonterías. Mientras yo sea presidente, libertad para todos, abusos para nadie. Se miente, se miente demasiado con impunidad y lamentablemente se acepta hasta con naturalidad. Hace pocos días, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de Ginebra, Suiza, nuestro vicepresidente de la República, presentó el informe de la situación del Ecuador en relación a los avances en materia de derechos humanos. Las delegaciones internacionales felicitaron, ovacionaron los avances efectivos. La importancia que la revolución ciudadana confiere al tema de los derechos humanos. Cierta prensa, como siempre, en lugar de sumarse a la festividad internacional que representa ver a nuestro país salir de su desarrollo, en lugar de alegrarse por la disminución de la pobreza extrema, del desempleo, del analfabetismo, en lugar de celebrar la inclusión social de los indígenas, de las mujeres, de los afrodescendientes, no se sumaron a las voces, o no se suma a las voces del país, sino a los reclamos disonantes de los que ya no pueden vender la patria. Ahora cuestionan hasta las cifras presentadas. Quiere decirles que esas cifras las dan organismos internacionales, no las produce el gobierno nacional. Quisiera reconocer un día histórico. Me refiero a la aprobación en Asamblea Nacional con amplia mayoría de votos, 81 votos a favor de 102 asamblistas presentes, de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, la Convemar. Seguiremos siendo intolerantes, no con la crítica, no con los cuestionamientos, no con el escrutinio. Seguiremos siendo intolerantes con los engaños sociales, la mentira, la mediocridad. La historia nos dará la razón. Nos han robado muchas cosas que no nos roben la esperanza, la fe en nosotros mismos. Que viva la patria en este 24 de mayo y hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias. 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 Gracias.